Les agradecemos nuevamente que estén aquí con nosotros, el consejero Marco Antonio Baño, Ciro Murayama. Durante muchas semanas, seguramente hasta a ustedes les ha pasado que por WhatsApp les llega un mensaje de una persona que asegura que él formó parte de la organización del proceso electoral y que este crayón que nos darán mañana al acudir a las casillas se borra. ¿Podemos hacer un ejercicio para comprobarle a la gente que eso no sucede? Pues sí. Además de que ya nos dijeron, perdón que lo interrumpa consejero, que cada quien puede llevar el que quiera. Su plumón, su crayola, su lo que sea, ¿no? Pues mira, aquí tenemos una muestra de la boleta en papel bond, no es una boleta original. Puedes cruzar tú alguno de los recuadros, Daniel, y luego te rogaría que utilices alguna de las gomas para que tú veas cómo no desaparece la marca del crayón. Nosotros hicimos algunas pruebas, incluso una a nivel nacional, donde el propio Lorenzo Córdoba, en presencia de los medios de comunicación, cruzó un recuadro en alguna de las boletas de muestra, se hizo el ejercicio con los periodistas, con los medios de comunicación, no se borró ninguna. Hubo un detalle que ocurrió en el estado de Michoacán, particularmente una reportera, ejerció mucha presión con una goma y no se borró, sino que se rasgó la boleta, se rompió la boleta. Es decir, desapareció la marca, pero habiendo roto la vuelta y generó una especulación en redes sociales tremenda. Pero nosotros estamos convencidos de que este es un material útil, es un crayón que está fabricado con un acero especial, con un tipo de aceite que permite que no haya reacciones diferenciadas, dependiendo de los climas y de la humedad que tengan las diversas regiones del país, y que para nosotros es absolutamente válido. Nosotros pedimos que los ciudadanos tengan confianza de que ese crayón va a servir, pero en un caso excepcional, si alguien tiene duda, pues ya lo habíamos mencionado, que lleven su pluma. Ahí hay tres gomas. Tenemos tres gomas. La más poderosa es la azul y roja. Entonces voy a marcar a cada uno de los candidatos para que no digan luego nada, para probar gomas. ¿Ok? Que además, hay que decirlo, este proceso de borrar un voto tendría que suceder en frente de toda la casilla, ¿no? O sea, de los representantes, de los funcionarios de casilla, de los representantes de partidos. Una goma, es decir, pierde fuerza, pero se ve claramente que ahí está. Sí, se ve claramente la marca, o sea, te está quitando ahí como... Esta es la otra. Sí, el punto es ese, ¿no? El punto es, ahí permanece, uno puede ver claramente que está... Ahí está, ahí está claramente las huellas de la marca. No es una boleta, no es una boleta limpia. No, no, es... Se ve claramente, evidentemente pierde fuerza. Ahora, volvemos a... Si alguien quiere llevar su propio plumón, su propia crayola... Ahí están las marcas, creo que es claro el... Digamos que este crayón está funcionando, que no se pierde, no se pierde y muchísimas gracias que tuvieron a bien realizar este ejercicio. Creo que los ciudadanos deben tomar en consideración esta prueba, quienes estén viendo el programa y que se den cuenta claramente que no se borra. No se borra. No se borra el crayón. Allí está la marca, ¿no? Así es. Puede ser que se haya disminuido la intensidad, pero la marca ahí queda. Ah, y la marca está ahí claramente. Ah, y la marca está ahí claramente.